... ...Varias personas son juzgadas por una calejira... ...en el aniversario del Euskal High... ...esta mañana han pasado ante el juez en calidad de imputados. Bueno, pues queremos decir que parece mentira... ...que por una jornada en la que hubo teatro para niños... ...hubo una comida popular, hubo un pasacalles, conciertos... ...una jornada que estuvo, que tuvo totalmente apoyo del barrio... ...pues que por esto, bueno, ahora tengamos este primer juicio... ...y seguramente venga otro con más acusados... ...creemos que es un sinsentido y que bueno, que al final estamos... ...o sea, es una farsa porque ya desde hace tiempo... ...nos tiene juzgado ya tanto el Ayuntamiento... ...como la Policía Municipal y en concreto el señor Simón Santa María. Nada, decir que sí es verdad que somos los de siempre... ...pero que nos enfrentamos a los de nunca, ¿no? Y que somos los de siempre pidiendo lo imposible... ...pidiendo pues una playita, pidiendo un sol de justicia social... ...aquí, que lo que pedíamos era un sitio gratuito, público... ...como lo que era el Uscar Jai... ...y que lo que estamos denunciando es que en Afarroa ahora mismo... ...como a nosotros, hay colectivos que trabajan por el barrio... ...y por la comunidad y por un cambio social... ...y deben 200.000 euros al Estado... ...lo que denunciamos es que se está exprimiendo... ...a los de siempre, a los pobres... ...a nosotros nos han metido por vía administrativa... ...y a la vez nos traen también aquí por la vía penal... ...tenemos un juicio por pintadas... ...están robando a los pobres, a la gente que tiene dificultades... ...están robando a la gente con diversidad funcional... ...están llevando a una pobreza extrema la gente que está en la cárcel... ...es el sistema que defiende a los poderosos... ...defiende a un alcalde que está sumido en un escándalo de corrupción... ...bueno, esto es una vergüenza... ...así que nosotros nos vamos a la playa. Bueno, lehenik eta bein, sanai dugu hori... ...Uko egingo dioguloa deklaratzeari... ...epaik eta honetan, hain zuzen ere... ...zilegitasuna ukatzen diogulako... ...instituzioni gu epaitualizateko... ...eta benetan, ikusten duguna da... ...bahu lotxagarria dela... ...hain zuzen ere, Nafarrako arribitxia... ...eta munduko frontoirik... ...haundienetako bat bota zutenak... ...kalean dauden bitartian... ...gu holako tantakerien batikan... ...epaitzen gaituztela, ez? Orduan, gu ordez eurek egon berzuten... ...ganiera hauek dira, hain zuzen ere... ...igiez inen espekulazioarekin aberaztu direnak... ...eta benetan, epaitetatikan inoiz pasatuko ez direla... ...esaten dugu, ez? Orduan, epaik eta hon fartsaba da.